Precisamente lo que Alberto dejó y la ola de calor son una de las principales preocupaciones para millones de personas cara al fin de semana. Carlos Robles, ¿qué podemos esperar en las próximas horas y qué debe hacer la gente para prepararse hoy viernes? Bueno, Octavio, buenos días para ti, buenos días amigos televidentes. Mire, prepare su aire acondicionado porque va a ser sumamente necesario durante este fin de semana. El domo de calor no tan solo se intensifica, sino que se amplifica. Fíjense cómo la actividad de lluvia ha permanecido sobre la periferia exterior, pero donde se encuentra la alta presión, el domo de calor, la actividad de lluvia y de nubosidad carece o brilla por su ausencia. Y vean cómo el calor comenzará a intensificarse, señores, de costa a costa. Para que usted tenga una idea, no tan solo en noreste del país estará habiendo calor durante el día de hoy, con temperaturas en 95 en Filadelfia, en Nueva York en 90, son temperaturas de 9 a 15 grados por encima de lo que es normal. En la costa oeste ya comienza a sentirse de igual forma un aumento significativo en las temperaturas, en Phoenix 112, en Sacramento 98, en Fresno 98 grados. Y para el fin de semana los índices de calor serán aún más elevados. En Washington llegarán hasta los 105 grados, de igual forma en Kansas City, amarillo, en el rango medio de los 90 y en Memphis hasta en 106. Mientras esto ocurre, señores, vean el océano Atlántico cómo se encuentra, con dos perturbaciones que están siendo monitoreadas por el Centro Nacional de Huracanes, con un 50% de oportunidades de desarrollo. Nos preocupa la que se ubica muy cercano ya a la Bahía de Campeche, tiene un 60% de oportunidades de lluvia y la amenaza va a ser de más lluvia para localidades como Tampico, que ya han visto el paso de lo que fue la tormenta tropical Alberto. Mientras, hacia la Florida y las Carolinas, otra perturbación con un 50% de oportunidades de desarrollo. Es lo que ocurre alrededor del país al mal tiempo. Buena cara. Feliz viernes. Gracias por ver el video.